Sin rosera, soy guerrera, en mi música se siente su salsera Sin rosera, soy guerrera, conmigo sigo la salsa donde quiera Mezcla de azúcar y son pororo, en mi ser llevo la esencia del tambor De una tierra que late en mi corazón, Cuba linda eres tu mi inspiración, mi inspiración Sin frontera, soy guerrera, en mi música se siente su salsera Sin frontera, soy guerrera, conmigo sigo la salsa donde quiera Rojo y blanco para siempre, del Japón llevo la luz y un sol naciente Del pelo el sabor latino de mi gente, soy la hija y la voz de dos continentes Sin frontera, soy guerrera, en mi música se siente su salsera Somos frontera, soy guerrera, conmigo sigo la salsa donde quiera De los pies a la cabeza, soy sonera de la salsa, la princesa Llevo mi sangre caína, la belleza, Puerto Rico soy tu India, la rumbera La rumbera Y soy la hija de la reina, la India y la original Dímelo Jaila Oye Bibi, se juntaron las guerras Con el ritmo en las venas, voy cruzando frontera, soy sonera La salsa en mi bandera Yo vengo representando a las mujeres de mi tierra Soy la timba, soy la clave, soy azúcar, soy sentimiento y candela Con el ritmo en las venas, voy cruzando frontera, soy sonera Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, que te quema La salsa en mi bandera Yo soy de oriente, yo soy caliente, una huma del callao, que tiene un swing diferente Con el ritmo en las venas, voy cruzando frontera, soy sonera Diferente y potente, la salsa en mi bandera Soy del mar de mi Borinquen, del Bronx de Nueva York, siéntelo, báilalo La esencia de mi sabor Siéntelo, báilalo Siéntelo, báilalo ¡Gualquiñones! ¡Tremendo sabor! ¡Agua! Y es que yo soy rumbera buena Sin frontera Mi voz es mi escudo y mi bandera Soy guerrera ¡Ay, eh! Somos rumberas y guerreras Sin frontera Las mujeres pa'lante, sin fronteras Soy guerrera Rompe la chino Mi gente bella saque las anderas ¡Súbelo! ¡Súbelo! Son guerrera Sube la mano Sube la mano ¡Súbelo! 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 Para las mujeres, las salseras Música Cuba le puso sal con car Quimba con rumba Perú le puso sabor Festejó y lató Puerto Rico, sabroso La bomba, la plena y la salsatura La herrada al bailador ¡Oyelo! Échale azúcar pa' que tú veas Échale sabor Échale azúcar Bombón, bombón de azúcar Échale azúcar pa' que tú veas Azucita para ti, azucita para mí Échale azúcar Bombón, bombón de azúcar Échale azúcar pa' que tú veas Ahí llegaron las que faltaban Échale azúcar Con nosotras no hay quien pueda Échale azúcar pa' que tú veas Las mujeres son con fuego y candela Échale azúcar Tony Sugar Apretaste otra vez Échale azúcar